Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. Este aquí, este aquí y este aquí, vale. Me voy a hacer un arco. Mira, mira, a ver si tengo otro baúl. Mira, sí, tengo otro baúl, bien. Vale. ¿Tú estás viniendo hacia mí? No, 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 yo no. Mira, 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 mira este cómo cae, Sara. No puedo, no puedo. No cae, no cae, qué suerte he tenido. ¿Tú tienes arco? Sí, pero no tengo flecha. Vale. Pues estamos bien. Estamos muy bien, Sara. ¡Uah! Porque yo no tengo, tengo, me acabo de hacer un arco, pero tampoco tengo flechas. Ah, muy bien, pues estamos bien. Vale, vale, tengo aquí un chico al lado, ¿eh? Sí, que me está haciendo shifting del palo. Ah, soy majo, soy majo. Mis huevos. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes arco para tirarle? Es que tú lo tiras. Tengo huevos. ¿A quién tengo que tirar? ¿A ese? Póralo, póralo, póralo. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Fa ha matado, Paco! Voy pa' ti. ¿Vienes pa' mí? ¿Qué? Venga. Espérate que no me fío del que está aquí a mi lado. Ya estoy aquí. Vale. Cuidado, ¿eh? ¿Qué te falta a ti? A mí me falta pechera, cabeza. Pechera. ¡Hostia! Vaya flecha. Cuidado. Por atrás, por atrás, por atrás. Es de atrás. Es de mi isla, es de mi isla. Yo tengo aquí pantalones, tú tienes pantalones. ¡Que mira, le pega, le pega! Voy, 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 voy. ¡He tirado un huevo! ¡Oh, qué buena! Pero me ha pegado. Todo lo que yo tengo tienes tú. Hay que tener cuidado que nos viene uno super equipado por la derecha. Toma, te dejo aquí un casco. Oye, 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 oye. Ahí, casco, casco. Como venga, ese lo tenemos que untar, ¿eh? Ya te digo. Mira, lo tiramos, intentamos tirarlo. Ahí. Uy. Uy. Me he tenido que guardar a lo mejor en esa bola de nieve que era la última que tenía. Sara, viene aquí, ¿eh? Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¡Uy! Le pego. ¡Le pego, le pego, le pego, le pego! ¡Hostia, hostia, que me revienta! ¡Vamos! Escóndete, que esto tiene flechas. Tengo manzanas de oro. Te doy la mitad, ¿vale? Vale. Las he tirado ahí. Ah, y se han caído, perdón. Ya está, ya está. Bueno, ahora me tienes que dar tú alguna, que te la he dado toda sin querer. Pues no las tengo. Ah, sí que las tengo. Las meto con el paul de aquí abajo. Vale. Tengo aquí pecheras. Tengo, 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 tengo. Y tengo flechas, Macu. Vale. Yo flechas no tengo. Pero tengo huevos. Tengo huevo. ¿Tienes huevos, Macundry? Solo queda ese, eh. Oh, ¿le han matado? ¿Qué dices? No, lo tiré pa' abajo. No, no, no. Vale, vale. Es que como veo cosas, intento avanzar yo y tú me cubres. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú tienes flechas? Sí, sí. Ah, vale. Avanzo y tú me cubres, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. Toma. ¡Oh! ¡Ixe, le doy esa flecha! Toma. Toma, yo le he dado una. Ya se va a meter, se va a meter dentro. Toma. ¡Oh! Otra. Y otra. Vamos, 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 vamos. Venga. Eh. Tú no para disparar y yo voy avanzando. Venga, venga. Agacha la estrategia. Dale, dale, dale. Toma otra. Cuidado. Ataque de cobertura. Venga, voy. Vamos, Makundri, vamos. Voy. Muere por mí, Makundri. Venga, muere por ti. Rápido, rápido, que no la ha visto. Ya está. Espérate, vuelve, vuelve, vuelve. Espérate. No tengo... Vuelve, 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 vuelve. Uy, muere, 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 muere. Eh. Toma. Toma. Ahora, ahora. Vamos. Ahora el ataque, eh. Ahora el ataque. Corre, corre. Vamos. Corre. Oh. Le pego, le pego, le pego, le pego, le pego. No, 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 no. Yo lo he de por arriba. Vamos. No te metáis. ¡Fuerda! Le he matao. Que buena. Le he matao. Que buena, que buena. Uuuh. Uy, que alegría, Makundra, por Dios. Que si. Sara, que era un huevo, toma. ¿Qué hijo de fruta? Toma flecha. Que capullo el tío. ¿No? El tío. Tenga amigos para esto. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Sky Wars. Me acabo de caer de la plataforma de ahí arriba. Ya te he encontrado un arco, espada y flechas. Y... Vale, vale, vale. Y otro arco. No, si. Hay días en los que no encuentras nada y otros 10 en los que encuentras 50 arcos. Si es que... Lo que pasa es que no tengo pico. Y no puedo picar. ¡Ja! ¡Ja! Vamos... ¿A dónde vas con el carrito del helado? ¡A la porra! Estos que son team. Ya te lo digo yo. Sí, sí. Tiene flechas. Yo sé que sois team. Uf. Que poco ha faltado. Estos son team, ¿eh? Cago en todo lo que se menea, tío. Quiero coger madera, pero me van a matar si cojo madera. Me escondo aquí. Es que tengo que coger madera porque necesito coger madera. Tengo una mierda de armadura. Y yo estos dos no puedo con ellos, yo sola ni de coña. Es que no tengo ni pechera. Toma. ¡Ish! Vamos a ver. Voy a intentar escaparme por este lado. Ahora que no ven estos dos. ¡Oh! Vale. Sí, sí, sí. He llegado tarde. Ese tío había dejado un montón de cosas aquí. No había pillado nada. ¡Qué locuelo! Un pico. Y la piedra me la das. Estoy entera de diamante. Ya lo tengo todo porque el tío que me metí no había pillado nada. ¡Uf! Hola. Más flechas. ¡Ay! Espera que me voy. Y un garcón cantado que lo voy a poner aquí. A ver. Tío. ¡Uy! ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Ah! Mierda, está en el centro. Toma, le he dado a ese. Y otra. ¡Uh! Lo he matado. ¡Uh! Vale. Estoy contribuyendo a mejorar este mundo. He matado a tres o a cuatro ya, ¿eh? En un momento. No sé. Bueno, igual maté a solo a dos, pero... No sé cuántos maté. No lo sé. Quedan dos que se estaban peleando ahí. Y ahora no están aquí. Míralo, 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 míralo. ¡No tengo flechas! No me lo puedo creer. No tengo flechas, tú. Ni comida. ¿Y ahora qué hago? Solo queda ese. Y como metí una flecha ahora, va a ser la victoria más chorra del mundo, tío. Opino que no me ha visto. Opino que no me ha visto. Opino que me he bugueado. Toma, toma. ¡Uah! Toma, toma. Perro, muere. ¡Te tengo papas! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Un carrito de lazos! ¡He ganado! ¡Ay, qué mentira y todo! ¡Ay, qué alegría! ¡Y ¡Ok! What the fuck?